Música 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 la yo tengo un niño, yo tengo un niño que yo tengo una nama me gusta como el joven, a mi monstruo me gusta como el joven, a mi monstruo me gusta como el joven, a mi monstruo me gusta como el joven, para que lo sepa oye papi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué rico! Gracias por ver el video.